Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenida a tu habido navido Donde está su esposa navida componiéndose el vestibido Arreglándose el fe y navido Las hijas de el pavido navido El cordón de Churumbe ¡Eso! El que anda enamorado y no tiene que gastar De leche en un palme de agua Como perro a remocar Bienvenida a tu habido navido Donde está su esposa navida componiéndose el vestibido Arreglándose el fe y navido Las hijas de el pavido navido El cordón de Churumbe El que quiera ser mi amigo tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo, buenas piernas para correr Bienvenida a tu habido navido Donde está su esposa navida componiéndose el vestibido Arreglándose el fe y navido Las hijas de el pavido navido El cordón de Churumbe Ya me voy para Basave a ver a las huesas deñas A ver si bailan las huesas de las greñas Venido el pavido navido Donde está su esposa navida componiéndose el vestibido Arreglándose el fe y navido Las hijas de el pavido navido El cordón de Churumbe Justo que al seguir Chau No 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 Gracias por ver el video.